Este abismo en soledad Estando lejos de ti Echa a pedazos mi alma está Aunque tantas veces yo Te he fallado, sigues fiel a mí Quiero volver a ti Y en silencio yo Quiero estar a tu lado Y escucho tu voz en mi mente Y quiero decir Yo llego en ti y sé muy bien Que mi senda encontraré El camino de vuelta a ti Entre la noche y tinieblas Tu amor es un faro de luz Que me alejiará Del abismo del olvido Las cadenas que me ataban Con tu amor Destrúyelas De este abismo en que he caído Con tus brazos sácame Ven y tómame en tus manos Con calor abrígame Las barreras del pasado se hundirán En silencio yo Quiero estar a tu lado Y escucho tu voz en mi mente Y quiero decir Yo creo en ti Y sé muy bien Que me intenta encontrar El camino de vuelta a ti Entre la noche y tinieblas Tu amor es un faro de luz Que me alejará Del abismo del olvido El camino de vuelta a ti El camino de vuelta a ti Silencio yo Silencio yo Quiero estar a tu lado Y escucho tu voz en mi mente Y quiero decir Yo creo en ti Y sé muy bien Que me intenta encontrar El camino de vuelta a ti Entre la noche y tinieblas Tu amor es un faro de luz Que me alejará Del abismo del olvido Oh en mi undorra ya no 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 shortcuts en mi mente Gracias por ver el video.